En este video te quiero enseñar a cómo saber quién te ha dejado de seguir en tu cuenta de Instagram Y no solo eso, sino también a cómo dejar de seguir a estas personas de manera automatizada Así que no vas a tener que entrar a cada perfil para dejar de seguir a estas personas Es importante que te veas este video desde el principio hasta el final Para que el procedimiento te salga perfectamente Yo soy Maxi Rubio y bienvenido a este mini tutorial Si quieres saber específicamente si una persona te ha dejado de seguir, vamos a hacer lo siguiente Lo primero será buscar a esta persona que sospechas que te ha dejado de seguir Y vamos a ingresar a su perfil Aquí en la parte superior nos vamos a ir donde dice seguidos En caso de que esta persona te esté siguiendo, vas a aparecer justo aquí en la parte superior en esta lista de seguidos Y ahora vamos a hacer un ejemplo con un perfil que no nos está siguiendo Así que repetimos el procedimiento y si nos vamos a seguidos, justamente aquí no va a aparecer nuestro perfil Y así de manera individual con cada perfil vamos a poder saber si esta persona nos está siguiendo Ahora vamos con el segundo método y es el más óptimo Ya que de manera automatizada vamos a saber en definitiva cuáles son todas esas personas que no nos están siguiendo Y además de eso los vamos a dejar de seguir también fácilmente Presta mucha atención que vamos con el siguiente paso Lo primero que tenemos que hacer será descargar este navegador llamado WikiBrowser El cual lo dejaré justo aquí en la descripción de este video para que lo puedas descargar rápidamente Una vez descarguemos de manera correcta este navegador, vamos a irnos aquí a la parte superior Y vamos a colocar Instagram.com Obviamente debemos loggearnos, iniciar sesión en Instagram desde este navegador Ok, una vez hayamos iniciado correctamente la sesión dentro de este navegador en Instagram Lo que haremos ahora es justo aquí en la parte superior derecha donde está la foto de nuestro perfil Ingresar a nuestro panel principal del perfil Una vez hecho esto, vamos con el segundo paso También aquí en la descripción de este video te voy a dejar este sitio web Que nos proporciona un código muy sencillo que nos permite cambiar la interfaz del Instagram Y así descubrir cuáles son esas personas que no nos están siguiendo Así que de manera muy segura puedes hacer ese procedimiento Yo frecuentemente lo hago para saber quién no me está siguiendo y dejar de seguirlos Así que vamos a presionar en este botón donde dice copiar código o copy code Ahora vamos a irnos nuevamente al navegador donde iniciamos sesión en Instagram Y nos vamos a ir a la parte superior derecha donde están estos tres puntos Vamos a navegar en este menú hasta la parte inferior donde encontremos esta opción Donde dice herramientas de desarrollador Así que ingresamos a este apartado Y seguidamente vamos a ver estas opciones de código de la página web que está abierta actualmente de Instagram Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar donde dice consola o console Y aquí en la parte inferior donde están estos códigos vamos a pegar justamente el código que acabamos de copiar anteriormente Así que simplemente lo pegamos del portapapeles en esta parte Y seguidamente vamos a dar en enter justo con este botón del teclado Una vez hecho este procedimiento y nos aparezca este último código en la parte inferior Vamos a irnos nuevamente aquí desde la parte superior en las ventanas ingresar a Instagram Y como puedes ver de manera automática ha cambiado la interfaz de nuestra aplicación de Instagram Lo que haremos a continuación será dar en este botón grande donde dice run Y como puedes notar lo que hará este código es automáticamente analizar las personas que no nos están siguiendo en Instagram Y nos va a arrojar el listado total de estas personas Así que debemos esperar un par de segundos mientras que se hace este procedimiento Una vez completado el proceso aquí en la parte inferior nos aparece scanning complete Así que cerramos y aquí donde dice filtros vamos a encontrar las personas que no nos están siguiendo Las personas que nos están siguiendo que en esta oportunidad lo vamos a dejar desmarcado Las cuentas verificadas y las cuentas privadas Y finalmente el total de las personas Así que vamos a deslizar muy suavemente desde la derecha hacia la izquierda Y vamos a encontrar todo el listado de las personas que no nos están siguiendo en Instagram Y si deslizamos un poco más desde la derecha hacia la izquierda Ya vamos a encontrar la posibilidad de seleccionar automáticamente cada una de estas personas que no nos están siguiendo Una vez hayamos seleccionado estos perfiles que no nos están siguiendo Ahora vamos a deslizar nuevamente y vamos a irnos aquí a la parte inferior donde dice unfollow Básicamente lo que haremos es de manera automatizada dejar de seguir a estas personas que no nos estaban siguiendo Ahora nos aparece este recuadro y simplemente le damos en aceptar Aquí debemos esperar otro par de segundos mientras se realiza el proceso de manera automatizada Y si deslizamos hacia el centro vamos a ver de una manera muy transparente el procedimiento que está haciendo este código Y como puedes notar cuando nos aparece este mensaje en color verde hold on Quiere decir que ya se ha completado el procedimiento de dejar de seguir a estas personas que seleccionamos Y así es como finalmente logramos saber quién nos ha dejado de seguir Y también poder dejar de seguir a estas personas de una manera mucho más rápida y automatizada Espero que te haya gustado este video No olvides apoyarme con ese buen me gusta Cualquier duda o inquietud déjamelo saber aquí en los comentarios No olvides suscribirte a este canal y por aquí te dejo otro video que te puede interesar Nos vemos en una próxima ocasión Chao chao